¿Cómo te llama? José María, pero me puedes decir Chema, Chemita, Miki, como quieres. ¡Órale! Soy un tipo que le gusta verse bien, vestir bien, conquistar bien, divertirse, reír. Me certifique en figura 3 en la Bolsa Mexicana de Valores en Finanza. ¡Mira! Mi primer negocio fue como a los 4 o 5 años. ¡Eso enseñó! Y soy empresario y profesional poker player. Siempre antes de ver el corazón de los demás, me fijo en el físico y ahí es cuando entran ya las ganas de querer conocerlo. Y aparte mi mirada intimida. ¡No me digas eso! O seduce. Ok. Dependiendo de cómo la quiera acomodar. Quiero a alguien con una mirada profunda.